Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy, Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir y vamos a comenzar con nuestra tirada el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy. Bueno, vamos a ver. Bueno, les digo, déjalo fluir si el mensaje no va con ustedes. Bueno, esta carta representa en general para los tarotistas como el renacer, como el renacer de los muertos vivos. Parece que alguien está renaciendo, su corazón es tipo muerto vivo que aparece o que intentará aparecer. Bueno, puede ser también, pero que lo vas a recibir, no te digo ni bien ni mal, pero que te va a alertar un poco. No te digo la aparición, sino tal vez la presencia de alguien te va a, no digo molestar, pero que vas a estar un poquito alerta con respecto a lo que te va a decir o porque aparece. Pero el muerto vivo aparece en tu vida y por lo menos es el intento, ¿no? Porque tiene muchas cosas que hacer y muchas cosas que decirte. Y me parece que quiere buscar la manera de solucionar algo contigo. Este es un mensaje, por supuesto, muy inicial para aquellos que están esperando a alguien de su interés, ¿no? Pero esta carta representa muchas cosas. ¿Qué significa que tú estás renaciendo con tus energías? Es como que te vas a comenzar a ilusionar con la vida, con muchas cosas. Y con muchas cosas que van a estar pasando en tu vida que son muy buenas. Porque estás atrayendo la verdad, estás atrayendo lo que necesitas. Dios te va a dar muchas herramientas y muchas cosas para que tú luches. Es una carta muy hermosa. Es una carta de, como ya hice, de renacimiento. Representa como que tú estás renaciendo con tus energías. Para hacer muchas cosas que inclusive algunos de ustedes habían postergado en su vida. Alguien va, no sé, hay intenciones. Hay intenciones de tu parte. Intenciones de concretar cosas y, bueno, se va a estar concretando. Tus intenciones se van a estar concretando. Creo que algunos van a estar buscando alguna otra forma de vida también. Vas a tener muchas inquietudes, básicamente. Entonces, ¿cómo que te vas a estar moviendo? Te vas a dar ánimo justamente para ir para adelante. Con tus proyectos, con tus ideas, con lo que quieres hacer. Es un momento crítico. Ojo, no significa que sea todo con felicidad. Significa que es un momento crítico. Es decir, un momento crítico quiere decir un momento importante de cambio. Tú vas a ver las cosas con mejor visión, con más conocimiento también. Porque hay cosas súper novedosas que te van a estar pasando. Así que, bueno, aquellos que estaban intranquilos, aquellos que estaban un poco contradictorios. Bueno, todo eso va a estar saliendo de tu vida. Vas a estar muy segura, muy seguro frente a la supuesta adversidad o frente a la vida. ¿Se entiende? Es una carta muy buena porque cuando sale, evidentemente, es una energía muy poderosa que te cubre y te llena de bendiciones. Pero, como te dije, puede ser que haya un intento de reconciliación. Alguien que quiera aparecer en tu vida, pero bueno. Pero sabe que antes de aparecer, ojo, ojo. Antes de aparecer, tiene que hacer muchas cosas. Tiene que estar totalmente segura o seguro de que tú no lo vas a rechazar. O sea, porque va a buscar la manera, como te dije, de solucionar algo, de hacer algo. Tal vez se confundió. Mira, necesitaba sentirse seguro, segura, ¿no? Y tú le dabas seguridad a alguien a nivel amoroso. Y ahora no siente esa seguridad y quiere volver a sentir esa sensación que tenía contigo. Así te lo digo. Para alguno, por supuesto. Bueno, y puede ser, puede ser, no es para todos, pero puede ser que no le cabe la idea de que te vea con otra persona. No le cabe. Esa idea no le cabe. Y es egoísta porque si esta persona está con alguien, al mismo tiempo no quiere verte con otra persona. Algo así, ¿no? Tal vez es alguien que se apresuró a hacer las cosas, se apresuró mucho a decir las cosas. Y se apresuró tal vez a una decisión. Tal vez tomó una decisión apresurada. Bueno, vamos a proseguir. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, ¿ves? ¿Cómo estás un poquito nerviosa, nervioso? Ay, tú estás, tú te sentís a ti. Las copas están acá. Ah, vamos a hablar de amor. Pero también siento que hay algo que te está pasando. Puede ser algo familiar, que te pone un poco intranquila, que no sabes qué hacer. Bueno, te dije, es un momento crítico. Y ese momento crítico, todo se va a estar subsanando. Bueno, también me dicen que no te distraigas. Que no te distraigas y que las personas que tú tienes a tu alrededor no te distraigan de tu meta, de tus objetivos. No te distraigas. Piensa en tu presente, en las cosas que quieres hacer aquí y ahora. Porque es lo más importante. El aquí y el ahora. No pienses tanto en lo que pasó ni en el futuro. Piensa en cómo puedes solucionar esto ahora. Porque yo veo que algunos están como un poco inestables, digamos. Bueno, estás en un camino nuevo. Un camino nuevo y ojo. Ojo porque eso que tú te sientes inestable, que yo lo siento inestables. Entonces, bueno, tú estás en un camino nuevo y tal es así el camino nuevo. Hoy las cartas tienen mensajes muy fuertes. Tal es así que de pronto algunos que están pensando en el pasado, pensando en todo lo que pasó. Es más, en cosas que ya no van a ocurrir, cosas que no van a ocurrir, cosas buenas en la vida. Bueno, te va a sorprender un amor. Te va a sorprender un amor que seguramente ya, ya se le clavó en tu mente, en su mente y en su corazón. Algo se le clavó y esto puede ser un amor. Yo siento que tienes en tu camino un amor nuevo. Eso no quiere decir que te lo concretes. Pero hay cierto amor que quiere darte las pautas que tiene contigo, que quiere contigo. Se va a decidir. Siento que falta poco. Especialmente, esto es para todos. Para aquellos que están esperando, tal vez pensando en lo pasado. Bueno, tal vez te pueda sorprender algo. Ustedes van a estar procesando imágenes. Las imágenes van a ser muy importantes a partir de ahora para ti. Porque van a haber muchas señales importantes y también hay alguien a nivel amoroso que va a tener esas imágenes también. Es como que con estas cartas son ángeles que están haciendo que los procesos amorosos sean más fáciles para ti. Esta es una carta angelical. Son personas que van a pasar por el juicio divino. Pero primero, previamente, tiene que estar todo preparado. Así que vamos a continuar. A ver qué tenemos por aquí. Bueno. La línea del tiempo es el presente. Yo te veo pensando mucho en el pasado, en cosas que pasaron. Esto puede ser amoroso o no. Puede ser un tema económico también. La parte económica, yo veo que tienes que hacer algún trámite, algún trámite importante. En algunos casos, no te preocupes. Porque ese trámite no es tan difícil. Hay algo, alguna circunstancia que algunos puede ser que están pasando que lo ven como difícil. Algún trámite económico o algo que quieres hacer. Te dije que tus intenciones se van a estar concretando. En la parte amorosa, si están pensando en alguien, yo creo que esto necesita un poco más de claridad. Está en tu camino. Hay alguien que está en tu camino, pero necesita tener las cosas más claras. Pero también no sabe cómo puedes reaccionar. Eso es lo que veo. O tal vez tiene un poco de temor. Veo que tiene unos resguardos de aparecer de golpe. Y es mejor. Porque siento que los ángeles están trabajando para que las cosas sean más claras. También se tienen que clarificar más cosas. Veo también que su mundo está un poco aguado. O sea, hay demasiadas situaciones que tiene que solucionar. No está en el momento adecuado como para que aparezca de golpe, ¿no? Tiene que arreglar varios asuntos en su vida personal antes de venir. Por eso está un poco trabado. Bueno, vamos a continuar. Tú estás subiendo una escalera. Mira. El juicio ya salió. Y ahora la justicia. Y en medio de las dos. Esto pasa muy pocas veces. Eso tiene que ver con tu destino. Que te quedes tranquila, que te quedes tranquilo. Porque a veces forzamos las cosas. Y no tenemos que forzar las cosas. Porque Dios determina ciertas cosas. Que se tienen que estar dando porque son nuestras experiencias de vida. Las experiencias de vida que tenemos que vivir. Para mejorar, para ayudarnos a nosotros mismos. Así que no hay que forzar las cosas. Vas a ser muy feliz. Dios está acá en el medio. Con el juicio. Con la justicia divina. Está todo más que claro. Tal vez alguien que es muy incomunicativa. Incomunicativo. Bastante fría. Bastante frío. Bueno. Acá están los ángeles. Y Dios está haciendo muchas cosas. Y también está balanceando para que por lo menos haya un encuentro. Te digo que es para todos. Pero veo que hay un encuentro. Pero veo que algunos están solas o solos. Y se van a encontrar. O están tal vez con alguien que también es muy incomunicativo. Que no sabe qué pasa con esa persona a nivel amoroso. Que no tiene noticia. Y vas a tener mucha información al respecto. Porque veo que están hablando de ti. O se acerca a alguien a decirte algo a nivel amoroso. Si estás solo, solo. Ojo. Esa carta es muy buena. Porque se están equilibrando las energías para ti. Porque tú no puedes con todo. Puede haber algún signo de aire. Libre, acuario, un géminis. La comunicación va a ser muy importante. Y siento que esta comunicación. Hay que aprovechar de esa comunicación. Algunos de ustedes son retraídos. Otros no. Pero hay que aprovechar esa comunicación. Los que son más introspectivos. Los que no son tan extrovertidos. Tienen que utilizar la comunicación. Porque van a hacer milagros con esa comunicación. Siento también que Dios te quiere traer un mensaje de tranquilidad. ¿No? Con algunos problemas. Con algunos problemas legales. Puede ser de papeles, documentación. Todo eso, todo ese temario de papelería va a salir bien adelante. Siento que vas a recibir una gran ayuda divina. Pero también que están hablando de ti, por ejemplo, la parte amorosa. O recibes una información que alguien te la va a dar. O seguramente alguien está hablando justamente para hacerle entender algo a alguien de tu interés. Por más que lo tenga que entender, porque siento que tiene amor. Pero de pronto la forma de comunicación y la forma de hacer las cosas las tiene que cambiar. O sea, le está cambiando un poco la cabeza. Por eso sale la justicia divina. Y veo que están hablando muy bien de ti. Como que te están defendiendo. Alguien te está defendiendo. Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, rey de copas en el medio. Bueno, pero también tengo que dar una advertencia. Porque puede ser, en el caso de que aparezca alguien, simplemente porque ha sido traicionada, porque está solo, porque está solo, porque se siente mal. Porque justamente se confundió, pero sigue la misma. El amor que siente es verdadero. Lo que siento es que el amor es verdadero. Pero la actitud que tiene esa persona, tal vez, es lo que rompió toda la situación. Entonces tú tienes que analizar y pensar y mirarte al espejo y ser honesta contigo. Con respecto a este amor, porque yo veo que de pronto se aparece solamente porque está con el corazón roto. O porque realmente las cosas le va a hacer bien. Y tienes que ser consciente de que si esta persona lo va a hacer o no lo va a hacer. Porque tú también tienes la respuesta. Te están dando la respuesta también. Entonces tienes que ser honesta contigo. El amor lo siente, pero ¿te sirve ese tipo de amor? ¿Ese tipo de traiciones? ¿Una persona que desaparece? ¿Una persona que hace ciertas cosas? ¿O tal vez es mejor soltar? Eso es una pregunta y una respuesta que se tienen que dar ustedes. Pero aparece un muerto vivo, eso sí. Pero se siente mal, está traicionada, ha traicionado, algo le pasó. Y de pronto necesita el consuelo que tú le das. Esa es la advertencia que yo les doy. Pero que siente amor, siente amor. Pero cada uno decide. Bueno, vamos a continuar. Bueno. Mira, el dinero. El dinero. Está aquí el dinero. Hay algo que tú has robado seguramente en sueño. Algo que tú necesitas muy, muy, muy importante. Que seguramente tú has pedido. Y que le has robado a Dios. Y eso tiene que ver con tu mundo material. Algo que necesitas para tu familia. Que seguramente piensas que no lo puedes adquirir. Bueno. La situación está cambiando por completo. Hay algo mágico. Prácticamente. Que tus sueños se van a hacer realidad. No va a ser ahora, pero se va a hacer realidad. Siento que está cambiando tu energía material. Por supuesto. Si es una casa, más todavía. Bueno, a nivel amoroso. Alguien te está manifestando. Hay una situación. Hay una situación que está viviendo alguien a nivel amoroso. Que cambia por completo. Hay un giro a 180 grados. Te está manifestando. Y te digo la verdad. Si por ejemplo es alguien que no quería la estabilidad contigo. Se ve contigo. Se ve viviendo contigo. Alguien acá a nivel amoroso. Sea quien sea. Bueno. Hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Gracias.